Música Bueno señores, estamos de regreso Un poquito traumados Porque no, no Pero si estamos con el nivel así de energía así low Low, low, low Con los nervios de... Los nervios del culo, de puta Porque si Este, bueno Mijan, hemos tenido un accidente Hemos tenido un pequeño accidente Pero gracias a Dios todo está bien Estamos bien enteritos El carro se le salió una vaina que no sabemos que es Pero se está bien Nada serio Pero vamos a contarle los acontecimientos Hay cuatro piernas, cuatro brazos Y tres cabezas, todos bien Es correcto Pero no, pero en este carro Solo somos nueve piernas Claro Digo Seis piernas Seis piernas, seis brazos ¿Qué somos de este terrestre? De que somos de este terrestre Pero bueno, vamos a contarle el escenario que acaba de ocurrir hace como una hora Cuarenta y cinco minutos más o menos No te pasa ¿Sí? Sí Sí, aunque tú no lo creas Lo que pasa es que estamos tan cagados que pedimos la vaina rapidísimo Este, primero Pero el compañero aquí Se fue, se deslizó un poquito Un poquito El nieve Y el carro se metió en una cuneta En una zanja En esa mierda La coño ya Pero en otra carretera Y ahí quedamos como por veinticinco minutos esperando que llegara una grúa Síguelo Tú síguelo ahí Yo ya no sé ahí Yo tampoco Aquí dice No es que dijo 400 Todo norte Ahorita vamos a ir para el college Entonces Mi teléfono no sirve Como siempre Ah, ya sé Ya recono Eh, la vaina Bueno Vamos a seguir contándole el proceso ¿Quién quiere seguir contando la parte mientras yo escribo un mensaje? A José Ah, marico ¿Qué pasó? Me quedé en que Cómo fue el acontecimiento De lo que pasó Bueno Yo digo que fue karma Bueno, no karma Pero fue de ¿Cómo se? De tanto llamaba Vainas malas No ¿No? De No fue la canción de Sia No, fue ninguna canción De Sia Canción apocalíptica Bueno, no Tampoco No, esa canción de Se deslizó Y Como que Creo que era Dos metros de nieve, ¿no? Estábamos abajo El carro estaba Sí, es carro Abajo de dos metros de nieve Porque Nos fuimos Capaces de salirnos Todos bien Como dije Seis piernas Seis brazos Tres cabezas Seis cabezas Ah, vale Seis cabezas Seis cabezas Seis cabezas Ya te agarré el chiste Ya te agarré el chiste Exacto Entonces Los que no Se les pasó Pero bueno Vamos, vamos Y pues ahí Como unos cuatro Yo diría como seis personas Se pararon a ver si estábamos bien Sí, gracias a la gente que se paró Eso es Eso para que vean Cómo es vivir en Canadá Sí Los estates te dan el dedo Lo que no es dedo también Bueno, algunos para todos Sí Pero en Canadá Seis personas se pararon a ver si estábamos bien Por fin llegó la grúa Que no era la que llamamos Y nos cobró menos Y pudimos salir Con no problemas Hubo más tres sacando el carro Que cuando pasó el accidente Es correcto Pasó y pasó normal Y ya cuando nos íbamos Llegó la otra grúa Que habían llamado Ahí fue más tres Y qué más Y aquí vamos Y ya vamos a regresar Ah, shoot 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 Copyright Bueno, ahí vamos Pero bueno Así estamos Así estamos Así estamos Hemos pasado el primer susto Del año Bueno, no el tuyo El tuyo fue el golpazo Fuck you Yo primero Yo no estaba asustado El asustado eras tú Yo estaba Pero ya Pero yo no estaba asustado Pero Este 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 Fue el primer susto Entre todos Eso Porque el otro no estaba Como consciente todavía El alcohol Pero aquí vamos a esquiar A Boon Mountain ¡Bien! ¡Bien! Entonces más adelante Le sigo Maricón Más adelante ¿Estás grabando con él? Ponte Ponte Más adelante Le sigo Este Informando De lo que se nos ocurra Por el camino Y las actividades Las actividades Que vamos a hacer Esperamos que todos sean gratis Ah Ya ahorita les amo Todo es Con dinero Todo es con dinero Pero bueno Como todo Y nada es gratis Ni el gel lo voy a gratis Así que bueno Nos vemos dentro ursday Chao Solic cloaks Chao T합니다 E Chao Chao Chao